Sois muchos los que me preguntáis, Mark, ¿qué es el dropshipping con contrarreembolso? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo funciona? Ya que seguro que habéis visto vídeos de otros youtubers que están haciendo dropshipping con contrarreembolso y no entendéis muy bien a qué se refieren, cómo lo hacen. Bien, en este corto vídeo os voy a explicar cómo se hace, qué es y si merece la pena o no. Dando mi opinión, ya que como sabéis, la gran mayoría, y si no me conoces, lo sabes ahora, yo antes de hacer dropshipping estuve casi tres años y medio haciendo contrarreembolso, gastándome más de 20.000 euros en publicidad al mes. Así que quédate que te voy a sacar de todas las dudas. El método de contrarreembolso es simplemente la modalidad de pago para el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Bien, tú vendes un producto en tu web a 20 euros y a ti te pagan con tarjeta y tú lo envías y el cliente lo recibe. Ya lo había pagado antes, pero, ojo, con el contrarreembolso lo que se hace es que el cliente te hace una orden sin pagar, es decir, no paga, simplemente te da los datos. Tú lo envías, vamos a poner con correos en España, y cuando el repartidor se lo va a entregar, le dice, oye, para poder entregártelo me tienes que pagar los 20 euros que me ha dicho la tienda, el dueño de este producto, que vale, el cliente le da 20 euros al cartero y el cartero le da el pedido. Ha pagado contrarreembolso, contra entrega, cuando le ha llegado a casa, pero no puede abrirlo sin pagar, no puede cogerlo sin pagar, es ilegal. Esto sería el contrarreembolso, así de sencillo. Y muchos me preguntáis, Marc, ¿y cómo hago yo dropshipping con contrarreembolso? Ya que es lo que dice todo el mundo que funciona, que solo se gana dinero en España con el dropshipping con contrarreembolso. Bien, esto no es cierto. Para hacer dropshipping con contrarreembolso tienes que tener un proveedor que acepte este método de pago. Bien, Aliexpress, CJ Dropshipping, Zendrop, Usadrop y todas estas plataformas de dropshipping desde China no aceptan contrarreembolso. No, no se puede. Por mucho que tú quieras, no se puede. Para vender un producto de Aliexpress con contrarreembolso tendrías que pedirlo a tu casa, de tu casa enviárselo al cliente con correos, lo cual le sumarías otro gasto añadido, ya que sería el envío, que suelen ser más caros que un envío normal, ya que le añades la tarifa de contrarreembolso. Además, que tienes el riesgo de que cuando al cliente le llegue el paquete, que el repartidor le diga, hola, aquí traigo tu pedido, 20 euros, diga, ya no lo quiero, está en todo su derecho. Y has comprado un producto que no has vendido, ya has pagado envío de ida y de vuelta. Mucho cuidado con esto. Y por eso voy a explicar esto que voy a explicar ahora a continuación. Para hacer dropshipping con contrarreembolso tienes que utilizar proveedores, como ya he dicho, que acepten esta modalidad de pago, de entrega, que suelen ser proveedores locales que se lucran con estos productos, lo cual es totalmente lógico porque tienen que vivir de algo, pero para traer productos que se vendan bien, han tenido que ver antes que se venden bien. Por lo tanto, están todos vendiendo estos productos que estás viendo aquí. Todos estos, repetidamente, da igual que vayas al de Málaga, al de Sevilla, al de Valencia o al de no sé dónde, están todos vendiendo estos productos. Y si quieres ser rentable, no te recomiendo que lo hagas. No estoy diciendo que sean malos productos, estoy diciendo que son productos saturados, que está vendiendo todo el mundo por todos lados, por TikTok, por Facebook, por Pinterest, por Snapchat, con TikTok orgánico, por Instagram Reels, todo el mundo está vendiendo estos productos con contrarreembolso. Si quieres ser rentable con contrarreembolso, tienes que comprar tú el stock. Y ya no sería dropshipping, ya aumentaría el riesgo ya que tienes que importar ese producto desde Polonia, Alemania, China o desde donde sea, ¿vale? Bien, sin enrollarme mucho más. ¿Recomiendo el dropshipping con contrarreembolso? No, pero no porque no funcione, porque el contrarreembolso en España es lo que mejor funciona, sino porque el catálogo de productos que te van a ofrecer los proveedores locales son una castaña, son muy malos. Maquinillas de afeitar, humidificadores que se han vendido desde el 2015, crujidores de espalda que no funcionan, que ya están rotos, licuadoras que están por todos lados y estos productos están muy saturados. Y solo un pequeño porcentaje consigue venderlos de manera eficiente. Y ahora saldrá el típico cuñao, el típico atontado, que dirá, Mar, pero yo gané 40.000 euros con una maquinilla de afeitar. Sí, muy bien, pero el siguiente 95% ha perdido dinero. Y yo estoy aquí para que no perdáis dinero. Me da igual que haya dos que ganen dinero, porque luego hay 98 que lo pierden. Y a esos es a los que os quiero ayudar. Así que sí, el dropshipping con contrarreembolso funciona muy bien, porque la modalidad del contrarreembolso funciona muy bien. Pero los proveedores actuales locales no tienen un buen catálogo para hacer dropshipping con contrarreembolso eficiente. Si alguno quiere debatir esto, estoy encantado a escucharlo. Porque como digo, yo lo he probado, no hablo de mi opinión, que es lo que hacen muchos. Y es una pena, menos mal que hablar es gratis. Así que no tengas tanto problema en hacer dropshipping desde China, ya que sí, es más difícil, tiene envíos más largos, pero el catálogo es muchísimo mejor, se puede hacer de una manera muy rentable y muy eficiente, y el riesgo de que pierdas dinero es de casi cero. En cambio, haciendo esto, te puedes comer envíos de ida y de vuelta, que los vas a tener que pagarte. Y nadie se va a hacer cargo de eso, lo pagas tú. Pero ellos han cobrado, porque a ellos les sale a 3 euros el envío y te lo están cobrando a 7. Bienvenido al negocio del siglo. Entonces, si estás interesado en hacer dropshipping con contrarreembolso, esta es la realidad. Y lo verás cuando empieces. Ya verás que no soy un típico hater que echa mierda a otras cosas porque lo suyo es lo que mejor funciona. No. Si hubiese proveedores locales con productos nuevos en tendencia, como los que yo enseño, por ejemplo, sería un negocio brutal. Así que, si alguno de los proveedores que estoy hablando me está escuchando y quiere importar productos de este estilo que funcionen mejor, estoy abierto a colaborar con cualquiera. Pero hasta entonces, el dropshipping con contrarreembolso es muy arriesgado para la gente que inicia. Y sé que a lo último me he calentado un poco, pero sabéis como soy, que no me gustan las injusticias, no me gusta que perdáis dinero, ya que en este canal intento que ganéis dinero y no lo perdáis por el camino. Y me da bastante rabia que otra gente recomiende cosas que no funcionan del todo bien y que la gente pierda dinero simplemente porque ellos quieren unas visitas de más. Así que, si te ha gustado este vídeo o te ha sido útil, déjame un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.